Técnica número 3. Espada de destrucción. Un ataque circular es muy común en la calle. Esta simple técnica nos ayudará a salir de apuros. Recuerda colocarte en un ángulo de cancelación. Utiliza el doble factor e inmediatamente la pierna. Recuerda que es la punta del pie y el canto de la mano al final. Recuerda colocarte en un ángulo de cancelación.